...ha tachado al portavoz del Partido Popular, Jesús Pablo Quiñones, de querer imponer a dedo la gestión de la mina de Arnau. Según Ballina, el Partido Popular solo desea que se le dé la adjudicación a Sadin porque el nuevo consejero de la compañía fue nombrado hace unos meses por los populares. Y después recordarle al Partido Popular que están proponiendo a este gobierno que prevarique, puesto que, vamos a ver, no se puede dar a dedo. Hay una ley de contratación que es la que se tiene que aplicar y sacarlo a concurso. No se puede decir para esta empresa, que es lo que está proponiendo el Partido Popular. La primera Edil ha destacado que a la oposición esa empresa no le valía para realizar las obras del Compe Lejo porque, según el PP, los mandamases estaban puestos por el PSOE. Y ahora Ballina asegura que la quieren imponer sin tener en cuenta la ley de contratos ni el concurso porque los nombró el PP. A nosotros nos vale Sadin como nos vale la mejor empresa que se presente y a quien el informe técnico le dé la adjudicación de los técnicos de la casa, siempre y cuando con total transparencia y aplicando la ley de contratación, que es lo que tenía que estar proponiendo el Partido Popular y no lo que está proponiendo, que es una adjudicación a dedo. Y recordarle e insistir en eso, en que a quien no le servía Sadin antes era ellos. Y como le gusta decir al señor Quiñones, ahí sí que demuestra lo sectario que es, puesto que ahora porque hay un consejero del Partido Popular ya le vale Sadin. Asimismo, la alcaldesa ha destacado que no entiende la actitud del Partido Popular cuando no fueron capaces en su momento de apoyar el concurso del proyecto ganado por Sadin para las obras de recuperación. Por otra parte, Ballina ha querido zanjar el tema de los pisos de protección oficial de Salinas y dejar al descubierto las mentiras de la Asociación de Vecinos Amigos de Salinas y del PP castrigonense. Las verdades vertidas por el Partido Popular en todo este tiempo o por la propia asociación queda demostrado que no son ciertas. Hablaban de que si la licencia era ilegal, etcétera, etcétera. Para nada. Así lo ratifica la cuota y la propia sentencia. La alcaldesa ha afirmado que la sentencia está ejecutada y refleja que la licencia de las viviendas es legal. Y que las personas que están allí están completamente legales y el edificio y la licencia se dieron legalmente y la única consecuencia de la ejecución de las sentencias es fuera de ordenación, pero nada más. De esta manera, el edificio queda fuera del Plan de Ordenación Urbana del Consejo, lo que implica que no se va a poder ampliar nunca. Con este fallo de los tribunales, los vecinos de Salinas pueden respirar tranquilos, puesto que las viviendas no se van a derribar, tal y como pedía la Asociación de Vecinos Amigos de Salinas hace unos meses.